El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 3, Capítulo 5 Los fundamentos de Silent Hill La literatura y el cine de horror Parte 7 Richard Mathewson Entre la fantasía científica y horrorífica. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de The Monster Lurks, en el que hablaremos de otro gran autor, referenciado en Silent Hill. Las recomendaciones para disfrutar de esta entrega son las tradicionales. Comodidad, unos aperitivos y claro, la luz apagada. Como ya advirtieron en el título, Richard Mathewson es quien nos ocupa en esta ocasión y la realidad es que es un autor muy prolífico, muy importante y destacado, pero uno de los menos referenciados en Silent Hill. Si bien tiene alguna que otra obra que se podría considerar como literatura de horror, su trabajo es más conocido por estar del lado de la ciencia ficción. Matheson, nacido como Richard Burton Matheson, nació en New Jersey un 20 de febrero de 1926. Estudió periodismo y en la década de los 50 publicó su primer cuento titulado, Nacido de Hombre y Mujer, Born of a Man and a Woman, que lo catapultó a la fama. Cuatro años después, en 1954, publicaría su novela hoy considerada obra de culto, Soy leyenda, en la cual el mundo se ve sumergido en una pandemia mundial en la que solo un hombre sobrevive y le hace frente a los que antes fueran humanos, una especie de vampiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También elaboró algunos guiones para la serie televisiva La Dimensión Desconocida. Conocida en inglés como The Twilight Zone. En Silent Hill, la única referencia clara a él es precisamente la calle que lleva su nombre, en el antiguo pueblo, entre la Fini y la Block, paralelamente. Si bien me gustaría hablar mucho sobre este autor, la realidad es que, incluso teniendo una obra tan prolífica y amplia, no tiene mucha relación con Silent Hill, respecto a que pudiera haber servido de inspiración para alguno de los eventos o personajes de ese juego de culto que aquí homenajeamos. Eso sin mencionar que, siendo honesto, no he podido leer nada de este autor, a quien conozco más por las adaptaciones de sus obras al cine y guiones para la televisión. Matheson se ha convertido en referente para muchos escritores, entre ellos el autor del que hablamos en el capítulo pasado, Stephen King. Y el nombre de Matheson ha sido referenciado en múltiples obras literarias, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Matheson se ha convertido en múltiples obras, televisivas y cinematográficas. Tuvo cuatro hijos, todos ellos escritores. Uno de ellos, Richard Christian Matheson, adaptó El Baile de los Muertos, Dance of the Dead, para la serie televisiva Masters of Horror, cuyo rodaje fue dirigido por Todd Hooper, quien es muy reconocido por sus películas como The Texas Chainsaw Massacre, Poltergeist y Salem's Lot, basada en una obra de Stephen King, por cierto. De todas ellas ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Richard falleció el 23 de junio de 2013 a los 87 años. Creo que este será uno de los episodios más cortos, no solo de esta tercera temporada, sino de todas las entregas en el canal. Pero aún faltan varios autores que revisar, que en gran medida son como Matheson, es decir, poca relación tienen con Silent Hill, excepto por la referencia a su nombre. Esto es algo muy común en el caso de los autores dedicados a la ciencia ficción. Pero también hablaremos de los nombres de otras calles en Central y en New Silent Hill, que serán una verdadera sorpresa. Por ahora esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Y recuerden, no vayan a encender la luz. Y recuerden, no vayan a encender la luz. Y recuerden, no vayan a encender la luz.